Esto es el Múnter del Cuervo. Hola cuervitos, ando en velado. Porque el clima lo apetece y me gustó esta presentación. Espero les guste a ustedes también. Deseo compartirles lo que un youtuber famoso, mejor dicho, honesto, de España dijo hoy. Y me llamó mucho la atención. Es referente a los terremotos que están sucediendo frecuentemente en la Tierra. Actualmente, como él dice, no soy geólogo, pero estoy intrigado por lo que está sucediendo. Y que me di cuenta, ahí lo dejo, para investigaciones propias. Vemos que todo eso se centra entre el día 23 y más o menos el día 28. Entre el 23 y el 28. Son concretamente el día 23, 26 y 28. Cuando más actividad hay. Granada. Pero mirad que extraño. Yo me voy, hecho para atrás. Yo me voy al otro lado del mundo. Al otro lado del mundo, directamente. ¿Cuál es lo más alejado que hay de Granada? Vámonos a Nueva Zelanda. Bien. Me voy a Nueva Zelanda y ya veréis lo que ocurre justo en el otro lado del planeta. Ocurre exactamente lo mismo. Mirad. Estamos aquí en Nueva Zelanda. Les ha ocurrido lo mismo, con las mismas magnitudes. Y mirad los días. Este fue el día 24, como se puede ver ahí. Este ha sido también el 24. Este ha sido el día 26. Este ha sido el día 24. Aquí tenemos otro el día 27. E incluso hay uno que es del día 22. Un poquito arriba. Pero recordemos, vamos a coger un espectro amplio. Y todos con unas magnitudes muy parecidas a las de Granada. Justo al otro lado del planeta. ¿No le parece usted raro? Además en días alternos. 22, 23, 24, 26, 28, 27. En días alternos. Como una especie de pelota de ping pong. Pero en México, vamos a México. Aquí está la zona, concretamente cerca de Guatemala, El Salvador. En México ha habido varios. También se han producido en fechas muy similares. El día 25. El día 24. Aquí vemos en la zona de El Salvador. Bueno, pues que el día 22. Los que están en blanco. Los puntos que veis en blanco son muy antiguos. Hace bastante tiempo. Este es el día 23. Este importante, que fue de 4,8, fue el día 28. Curioso. Pero si yo me voy al otro lado del planeta. Justo al otro lado del planeta. Vemos que está el Océano Índico. Pero es que en el Océano Índico. Ha habido en este, justo en el otro sitio. Un terremoto de esas características. El 25. También saltándose otro día. ¿No le parece usted extraño? Bueno, yo le voy a explicar a dónde trato de llegar. Bien. ¿A dónde quiero llegar? Vamos a verlo de esta manera. Que es lo que trato yo de explicar. Imagínese usted que nuestro planeta es lo que voy a dibujar ahora. Un enorme... Este enorme círculo que estoy dibujando. Esta bonita esfera. En la que tenemos un ecuador. Que es el que estoy dibujando. Continúa por el otro lado. Así, 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 así. Fantástico. Fantástico. Y, en un momento concreto, la Tierra, por las circunstancias que sean... Yo he estado revisando el Sol y algunos acontecimientos... Y no encuentro una conexión muy concreta con algunos eventos. Quizás, y digo quizás, el problema venga del núcleo. Eso ya es algo que se escapa de mis posibilidades. De análisis. Sí que os puedo decir que me he dado cuenta, con esos datos que os he mostrado, que cuando se produce un terremoto, concretamente, en este punto... Vemos que hay como unas ondas que tardan... No voy a decir 24 horas porque no es así exactamente. Pero casi. Que tarda 24 horas en ir al otro lado. En esta dirección. ¿De acuerdo? En esta dirección. En esta dirección. Y luego tarda otras 24 horas en ir hacia allí. Es como una especie de ping-pong. Va y viene. Va y viene. ¿Lo ha visto? Como que nuestro querido planeta tuviese alguna forma de... No sé. Como una campana. Como que actuase como una campana. Una campana de tal modo que, bueno, pues cuando se produce un terremoto en un sitio... A dejar de nuevo. Si se produce aquí, posteriormente se produce aquí, pero al otro lado. Como que hubiese una especie de onda que recorriese el planeta. Golpea, golpea a un lado, a otro. Aquí, en esta parte, bueno, pues está, por ejemplo, Granada. Y aquí está Nueva Zelanda. Algo así, ¿no? Luego le toca a Granada. Luego a Nueva Zelanda. A Granada y a Nueva Zelanda. Así. Y puede que esa onda debe tener esta forma. Se va haciendo cada vez más pequeñita. Es como que la Tierra, nuestro querido planeta, resonase como una campana. Como una campana. Igual que una campana. Eso es lo que parece que está ocurriendo. O por lo menos, es lo que se puede estar apreciando en base a lo que os he mostrado. ¿Puede tener sentido todo esto? Hombre, pues yo no soy geólogo. No lo puedo explicar concretamente. Quizás existe alguna teoría alternativa dentro de la geología que lo explique. Pero ya es extraño que cuando se produce en un sitio, inmediatamente se produce al día siguiente en el otro lado. Pum. Este vídeo no lo estoy grabando el domingo. Este vídeo lo estoy grabando un día antes o dos días antes. Quizás entre este viernes y el domingo haya alguno más que pueda corroborar que efectivamente esta teoría tiene sentido. O esta idea o esta hipótesis. O esta curiosidad. O llámelo como quiera. También se ha podido ver como, por ejemplo, sucede en el Índico. Hay un terremoto en el Índico. Y después hay otro en México. Es extraño, ¿no? Justo al otro lado del planeta. Un terremoto aquí y luego el otro terremoto al otro lado. Como que fuera una campana. Una especie de efecto de campana. De tal modo que las ondas van de un lado a otro y golpean en su superficie. Bien. Solamente quería compartir esta pequeña apreciación con todos vosotros. ¿Qué es posible? Pues no lo sé. Desde luego ahí está. Se podría estudiar en otros terremotos históricos. En otros momentos en los que haya sucedido. En España incluso me consta, o me ha dicho un conocido, que por las costas de Galicia también ha habido terremotos. Ha habido terremotos repartidos por toda España. Lo mismo es muy posible que haya sucedido en Nueva Zelanda. Finalmente son teorías que de ser ciertas y detectables, al menos en el segundo punto, debería evitarse y cortar el efecto campana. Todo es posible si nos unimos, compañeros, a investigar. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Esto fue el Bunker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!